El repartimento, el reparto, es un proyecto de ensayo visual que toma forma de exposición de imágenes y que pretende ser una invitación a pensar con imágenes. Tomando el título de la obra de Jacques Rancière, el reparto veloz sensible, el modo en que tiene lugar el reparto de papeles, del mismo modo que en una obra de teatro, básicamente el ámbito de la publicidad comercial y el de las noticias, es decir, el de la realidad y el de la ficción dominante, por más que también aparezcan obras de arte. Y todos trenzándose en el eje común del turismo, la experiencia turística como el formato estándar, el formato prácticamente obligatorio de la experiencia cultural en nuestra sociedad. No se trata solo de un ensayo visual en el sentido de una reflexión acerca de la división de lo sensible, sino una invitación a la reflexión por parte del espectador. Si no hay un ánimo crítico, se van a recibir las imágenes aquí recompuestas, redistribuidas, como si fuera un error, como si fuera una errata. Lo que aquí se está intentando es recomponer un léxico muy familiar, imágenes que vemos todos los días en los medios de comunicación masiva, reorganizados, redistribuidos de un modo que nos hace, que nos obligue a repensar nuestra responsabilidad a la hora de creer lo que creemos. El turismo se ha convertido en el marco principal a través del cual tenemos una experiencia cultural. Nosotros viajamos, vemos museos, etc. Una de las figuras más centrales, más significativas, más definitorias de la experiencia turística es el souvenir. El souvenir tiene una mala fama, como de kitsch, de objeto degradado, en tanto que reproduce malamente, no en las cualidades auráticas de la verdadera obra de arte, los objetos artísticos. Así, esa mala fama viene acompañada, además, del hecho de que, con frecuencia, hay grupos de consumidores culturales que ni siquiera entran al museo, sino que directamente van o vamos a la tienda de souvenirs y adquieren el objeto, de modo que el souvenir, sin necesidad de haber visitado el museo, se convierte en una especie de recuerdo de una experiencia que no ha tenido lugar. En esta instalación, que se llama Casi de todo Picasso, tomándola del nombre de una tienda cerca del Museo Picasso en Málaga, que se llama así, y vende Casi de todo, vinculado con Picasso, lo que intenta es darle un vuelco, darle una vuelta más a ese bucle de la reproducción y recuperar los souvenirs, esas degradadas reproducciones de obras de arte, como obras de arte, recombinando esos elementos comunes, degradados, ínfimos, recombinarlos de modo que sean capaces de generar una nueva experiencia estética y de pensamiento crítico, evidentemente, pero también que nos haga reconocer los valores que esa reproducción que ya hemos llamado degradada es capaz de poner en circulación. De modo que se opta porque no haya nada original, sino que la originalidad, si es que queremos llamarlo así, venga dada por la recombinación de esos elementos comunes. Eso nos invita también a mirar lo común, lo familiar, lo cotidiano, con otra mirada. En última instancia, reconocer que en nuestra mirada está el valor creativo que somos capaces de darle a las cosas. Una parte esencial de la exposición, el repartimento, el reparto, está formada por una selección de obras que provienen de un proyecto titulado El paraíso es de los extraños, en el que llevo trabajando desde finales de los años 90 y que toma su título de un hadith del profeta, pero que no tiene un contenido directamente religioso. Más bien aborda el mundo árabe islámico en su dimensión cultural. El paraíso de los extraños se centra en el análisis de las producciones culturales generadas por Occidente acerca de Oriente, cómo convierte el mundo árabe islámico en nuestro otro total, en una especie de espejo en negativo que representa todo aquello que nosotros no somos. En esta exposición, en su totalidad, en ninguna de las obras en particular y espero que en ninguno de mis trabajos esté presente la intención de dar un sermón, de dar una regañina, de dar una reprimenda al espectador. Si se están utilizando elementos muy comunes, muy familiares, traídos tanto de la publicidad como de las noticias, no es ninguna obra, digamos, original, tú no has realizado ninguna de las fotografías que estamos viendo, es precisamente por hacer compartir con el espectador, con el lector, la responsabilidad del creador de los significados de aquello que estamos leyendo. En el caso de las imágenes de una joven muerta en la playa, de una joven que ha naufragado a la hora de intentar cruzar el estecho de Gibraltar, su presencia aquí tiene relación con algo que en principio no lo parecería, con el trabajo de la figura de Picasso en Málaga. El día que se inauguró el Museo Picasso en Málaga, ese mismo fin de semana tuvo lugar el más grande naufragio en la costa del Estrecho, de una patera llena de inmigrantes, en Rota. Las noticias iban alternando las celebraciones de la inauguración del museo con aquellas que daban cuenta de la aparición de los cadáveres en la playa. Esos mismos días elogiaban la figura de Picasso como alguien español que emigró, que ganó toda su vida en un país extranjero, en Francia, pero nunca se hizo francés, siempre permaneció siendo español, siempre permaneció siendo aficionado a los toros, al flamenco, etc. Lo que se trata es de poner en paralelo los dobles discursos, la duplicidad, las injustas reparticiones, la injusta distribución de los elogios y las condenas que hacemos dependiendo del poder de generar beneficios económicos en nuestra sociedad, trenzados a través de los fenómenos culturales. A mí me parece que no puede haber producción cultural que no sea al mismo tiempo una crítica de la cultura. Es decir, la cultura contemporánea tiene que ser crítica con la cultura contemporánea y con la cultura heredada. En este sentido, insisto en que todas estas imágenes que estamos viendo en esta exposición son preexistentes, todas proceden ya sea de la historia del arte o de la publicidad comercial o de los medios de comunicación masivos, de las noticias, etc. Ninguna es una creación personal. El extraerla del contexto habitual lo que pretende es detener, aunque sea temporalmente, ese fluido continuo de imágenes, de reproducción de la ideología dominante, que precisamente por su continuidad y su ubicuidad somos incapaces de distinguir. Extraer una imagen de ese flujo continuo nos tiene que invitar a interpretar su verdadero significado, cómo funcionan a la hora de reproducir conceptos vinculados al nacionalismo, al racismo, a la superioridad occidental sobre el resto de los pueblos, a la herencia del colonialismo, etc.